¿Cómo andan gente estos estilos de fútbol? Y bueno, vamos a hablar de lo que fue la derrota de Boca en la bombonera 3-2 contra Instituto de Córdoba por la fecha 8 de la Liga Profesional Argentina de Fútbol. El equipo de Córdoba venía de dos empates, contra Independiente en el Libertadores de América y contra Atlético Tucumán en su estadio jugando con un hombre menos. Mientras que los dirigidos por Ibarra venían de una dura derrota en el sur contra Banfield por lo que necesitaba recuperarse rápidamente. Todo lo contrario fue lo que sucedió. El equipo Genese tuvo una pálida imagen contra Instituto en su cancha. Entró muy dormido al terreno de juego a los 12 minutos. Ya estaba perdiendo 1-0 con el gol de Varela. Y este gol tempranero más que despertarlo al Genese lo hizo retroceder ya que en el minuto 19 volvió a recibir otro gol, este caso de Martínez para que la gloria en 20 minutos se ponga 2-0 en la bombonera. Boca no encontraba los caminos hasta que apareció agua en el desierto con un gran tiro libre de payero. Boca se ponía 2-1 abajo en el final del primer tiempo y parecía que las energías se renovaban con una bombonera que acompañaba. Todo lo contrario fue lo que pasó. Boca salió dormidísimo al segundo tiempo y tan solo a los 30 segundos Rodríguez convertía el 3-1 para Instituto. Pasaban los minutos, Instituto era mucho más que Boca, pero con un poco de empuje el Genese lo iba metiendo de a poco en su arco y fue hasta el minuto 85 donde Merentiel después de un montón de rebotes logró poner el 3-2 final para la victoria de Instituto de Córdoba que no ganaba en la bombonera desde 1986. Pasando al resumen vamos a lo táctico en donde el Boca de Ibarra sigue dejando muchísimas dudas y lo que creo personalmente es que ya no son dudas. Directamente Boca juega mal al fútbol y es culpa de su entrenador y también de los jugadores que parecen que entran sin ganas a la cancha. Boca comete errores no forzados, se cansa de hacer errores no forzados y que hace el técnico de Boca los vuelve a cometer partido tras partido. Parece que no aprende de las derrotas, de los malos movimientos y funcionamientos de su equipo y vuelve a repetir dichos errores. El partido de Boca es malísimo en general pero desde el arranque. 4-3-3 es la formación de Boca y lo viene respetando desde que arrancó el torneo y en ningún partido pudo jugar a algo. Es clarísimo que Boca tiene que cambiar de esquema pero hace un montón de tiempo y el técnico sigue insistiendo con este formato de juego que no le da nada al equipo. El mediocampo está a la deriva, siempre lo superan en cantidad de hombres en ese sector de la cancha y los delanteros están totalmente desconectados del resto del equipo. Y esto sigue empeorando por la elección de los nombres. No solo el esquema está mal sino los que lo interpretan. Con respecto al partido con Banfield hubo un cambio que yo venía pidiendo que es el del chelo Weidkamp por Advíncula. Si bien el 4 de Boca no tuvo un buen partido para mí, hay que mantenerlo ahí. Con un poco de ganas Weidkamp es más que Advíncula. Los dos centrales de Boca se cansan de cometer errores en el partido pero igual creo que es lo mejor que tiene el Genéise. Y después mantiene a Fabra en el lateral izquierdo que Frank Fabra parece que no tiene más ganas de jugar con la camiseta de Boca. No demuestra nada, ningún aporte al equipo como para volver a ser titular e Ibarra sigue insistiendo con el colombiano cuando tiene a dos pibes de la reserva esperando por un puesto y Fabra se lo saca sin hacer nada. Pero el punto no es el lateral izquierdo. Boca no juega mal por eso. El medio y la delantera de Boca para mí es el gran problema del Genéise que están muy mal armados. Conceptualmente es un desastre lo que hace Ibarra. Teniendo los jugadores que tiene, saca a Varela que esta vez no venía jugando bien pero Varela es el 5 que salió campeón con Boca. Creo que hasta jugando mal está por encima del resto. A Ibarra lo saca del equipo para poner a X Fernández de volante central. Una pésima decisión en mi opinión. X Fernández no es 5 y ya demostró en partidos anteriores que no le queda cómoda la cancha jugando en esa posición e Ibarra vuelve a insistir con él. Y Boca pierde muchísimo terreno en la mitad de la cancha. Sumado a que juega Paul Fernández otra vez que tiene el puesto ganado y no se entiende por qué. Un jugador que no aporta nada en el medio no retrocede ni tampoco pisa el área. Y sumado a todo esto a Payero que marcó un golazo, estamos de acuerdo. Agarró la pelota en un partido caliente en un momento decisivo del encuentro y la colgó de un ángulo y le dio vida a Boca. Pero después en cuanto al funcionamiento es otro de los jugadores que desaparecen. Quizás destaca un poco más porque este sí pone un poco más de ganas pero no creo que sea suficiente como para jugar de titular en Boca. Después la delantera que ya parece el colmo. Langoni me parece que no está teniendo sus mejores rendimientos pero está bien que sea titular hay que apostar a este chico que es interesante. Siempre le queda alguno como para hacer un gol y cuando vuelva a estar más o menos en nivel para Boca va a ser muy importante. El tema está en los otros dos. Benedetto y Villa no pueden jugar más de titulares en Boca. Por lo menos hasta que hagan algo para ganarse el puesto. Es ya inentendible la presencia de estos dos jugadores en el once titular de Boca. Vamos a arrancar con Benedetto que no aporta nada de lo que supo aportar en su momento en los mejores momentos de Benedetto con la camiseta de Boca. En donde pivoteaba, jugaba de espaldas al arco, se acoplaba con el funcionamiento del juego de Boca y cada jugada que tenía dentro del área era de peligro. Hoy Benedetto no suma nada de eso y hace rato que viene demostrando que no tiene el nivel hoy en día para ser titular en Boca y además tiene un tipo como Merentiel esperando en el banco de los suplentes. Juega muy poco tiempo porque Benedetto es otro de los futbolistas que tiene un puesto ganado en Boca y no se sabe por qué. Al igual que Sebastián Villa que ya parece increíble como Ibarra lo sigue sosteniendo en el once titular. Villa desaparece literalmente del juego cada vez que entra en acción. no genera nada para Boca. En algún momento era tirarle todas a Villa y que en alguna jugada aislada te gana algún partido pero hoy Villa no tiene nada de eso. No tiene desequilibrio, no tiene buen control, no tira buenos centros. Hoy Villa y Benedetto juegan mirando hacia el piso. Realmente no se puede entender ciertas actitudes de los jugadores de Boca y por eso digo que el presente del equipo Genese se debe a ciertos jugadores que no están a la altura físicamente y futbolísticamente y además que no tienen actitud como para jugar con la camiseta de Boca y también del cuerpo técnico que lo sigue manteniendo en el once titular como si fueran ídolos de la institución y están muy lejos de eso. El planteo del técnico realmente no se puede creer. Boca siempre está distraído, siempre lo agarra mal parado y además de eso parece que no hay plan. Boca está a la deriva a ver qué pasa. En todos los partidos lo mismo. Parece que no se prepara absolutamente nada en la semana. Boca sale a la cancha sin idea de juego una y otra vez y es un error que se repite siempre y no queda claro literalmente qué hace Boca, qué trabaja, a qué juega el equipo de Ibarra, a qué apuesta. Si vas a jugar a tirar un pelotazo a Villa y a rezar bueno que quede claro eso, que sea tu idea pero hoy Boca no tiene ni siquiera eso. Es un combo de situaciones negativas que hoy a Boca le genera perder con un club como instituto que viene de jugar en la B nacional que vaya a la bombonera y con un poco de ganas y fútbol muy bien por la gloria hay que destacarlo vaya y le gane a Boca y le meta tres goles en la bombonera y merecidamente no es que Boca se lo llevó por delante y el arqueo instituto fue figura, no, literalmente está muy bien el resultado y es más, los dos goles de Boca diría que son de casualidad, Boca no merecía marcar goles en el partido y el técnico Ibarra sin estar conforme con que el planteo es malo desde el comienzo hace todos los cambios mal estaba perdiendo de local en la bombonera tres a uno tenía que hacer dos goles para empatarlo y sacó al nueve Benedetto que si bien yo dije recién no estás jugando bien no mereces ser titular pero si está dentro de la cancha y estás perdiendo déjalo hizo cambio nueve por nueve entró Merentiel que con un poco de ganas y de garra demostró estar en mejor nivel que Benedetto pero para mí eran los dos juntos no uno o el otro y este cambio se demuestra que está mal porque más adelante lo mete a Vázquez por X Fernández saca un mediocampista y pone un delantero centro que es lo que tendría que haber hecho en un principio jugar con doble nueve ya que Boca no estaba con ideas y meter un poco más de presencia en el área pero no esos dos cambios están tirados a la basura después Oscar Romero por Pallero me parece que está bien hecho el cambio desde lo conceptual después Oscar no entró en juego en ningún momento y no le dio nada al equipo pero más tarde por el minuto 72 saca a Paul Fernández y lo pone a Varela con el equipo perdiendo de local hace un cambio de mediocampista si pone al 5 titular es inentendible está claro que lo hizo para poner a Varela de volante central y soltarlo un poco a X Fernández pero no Ibarra esto se tiene que hacer desde el comienzo X Fernández y Varela tienen que jugar de doble 5 desde el minuto 0 del partido no cuando el equipo está perdiendo 3 a 1 y con los cambios se vuelve a demostrar un caso extraño que pasó en el partido pasado Ibarra saca a los 3 del mediocampo a todo el mediocampo lo saca en el medio del partido eso no suele pasar no es normal en el fútbol cambiar todo el mediocampo e Ibarra lo vuelve a repetir una señal clara de lo perdido que está con el armado del equipo pero además de lo perdido que está con los cambios está todo mal hecho vuelvo a repetir no solo del técnico también hay culpa de los jugadores están siempre distraídos a este equipo le hicieron un gol a los 30 segundos del segundo tiempo cuando parecía que era el momento de Boca que había descontado no todo lo contrario y de vuelta Boca abajo en el marcador el cuerpo técnico de Boca a mi manera de entender se encuentra totalmente perdido se vive en momentos de tensión en Boca ya que este año hay elecciones hay Copa Libertadores por jugar y el equipo está muy lejos de la punta y por eso mismo después de mucho tiempo la bombonera empezó a exigirle a este plantel y al cuerpo técnico se lo notó disconforme al hincha de Boca se escucharon algún que otro silbido murmullos y los jugadores que no suele pasar en esa cancha y demostrando que Boca tiene que cambiar rotundamente si quiere estar participando de los puestos altos del torneo bueno gente hasta acá el video de hoy espero que les haya gustado siempre los invito a dejar algún comentario en este caso acerca de cómo jugó Boca y qué tiene que cambiar para mejorar este presente del equipo se agradecen muchísimo los likes y las suscripciones al canal esto es todo de mi parte nos vemos la próxima vamos a ver